A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos al doctor José Belón Jara. Qué gusto saludarlo, doctor Belón, muy amable. Qué gusto tener, como siempre, la posibilidad de comunicarnos con usted. Muy amable usted, señor José Hernández. Un gusto siempre de estar con RTR. Buenas tardes. Naturalmente debo preguntarle lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional, en Lima, donde hace unos momentos el pleno del Congreso de la República ha rechazado el texto sustitutorio planteado por la Comisión de Constitución para adelantar las elecciones al 2023. Un primer comentario, por favor. Sí, realmente preocupante la decisión de los congresistas. Incluso la votación ha bajado de la reconsideración, que fue 66 a 54. No han logrado el consenso. Me parece que ahí el error fue de querer llevar las elecciones para diciembre y las funciones de mano para mayo del 2024, cuando el sentir de la población es que en este año se concluya con todos los cargos del Ejecutivo como del Legislativo. La población, y particularmente las regiones del sur, lo que requieren es que Dina Boluarte, así como los congresistas, dejen el cargo del 30 al 31 de diciembre, y plantear un texto o sustitutorio como el que hizo el congresista Guerra García respecto a que sean en diciembre las elecciones y en abril recién a suma o en mayo, me parece un desropósito. Me imagino que por eso no ha tenido la cogida del caso. Sin embargo, por otro lado, también existe la negativa de parte de la izquierda de que si no se introduce la consulta popular tampoco van a votar. Y respecto a este último, para financiar esta primera parte, creo que sí es importante acceder a la consulta popular. Esto es un derecho del pueblo. Y creo que eso daría ya una solución definitiva a las demandas respecto al tema de la Asamblea Constituyente. Estamos entonces en una situación bastante complicada. En estas circunstancias, ¿cuál es la salida? ¿La renuncia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y aplicar el artículo 115 de la Constitución? ¿Eso sería la solución? Sí, jurídicamente y constitucionalmente ya no quedaría otra posibilidad en vista de que la legislatura ordinaria termine el día de hoy. Entonces, si es que Dina Boluarte quiere dar solución al tema, una solución definitiva de que se vaya el Congreso este año, tendría que renunciar para efectos de que asuma el Presidente del Congreso y convoque a elecciones generales. Esa sería la única salida constitucional. Me imagino que también un ala de la izquierda y tal vez la misma derecha está empujando a que esta situación se dé de esa forma. Yo creo que lo que tienen que tomar en cuenta los congresistas es que, sea por el lado B o por el lado A, ellos se tienen que ir este año. Ya no tienen la popularidad ni la legitimidad necesaria. Y si es que no van a votar por el adelanto, por el 2023, bueno, van a crear más caos, más complicaciones respecto a la redenencia de Dina Boluarte y la conformación de la nueva mesa directiva. Se va a complicar la situación realmente. Yo creo que hay un grado de irresponsabilidad de parte de muchos congresistas. En unos momentos más debe votarse también la iniciativa planteada por el congresista Jaime Quito de Perú Libre, quien está planteando, está proponiendo un dictamen en minoría que propone un adelanto de elecciones para este año que vaya acompañado de un referéndum respecto a una asamblea constituyente, pero parece ser que tampoco va a alcanzar los votos necesarios. Entonces vamos a entrar ya a un entamplamiento real. Entonces, ¿quién puede destrabar esto? ¿Qué solución puede tener? ¿Solamente la renuncia de la presidenta o como la presidenta también lo advirtió el último domingo presentar dos proyectos de ley? ¿Eso también puede ser salida o genera más condiciones de enfrentamiento al interior del Congreso y más incertidumbre política? Claro, es que los proyectos de ley presentados por la presidenta de la nación a estas alturas ya devienen absolutamente extemporáneos, porque si es que no se discuten en esta legislatura, es decir, el día de hoy, ya esos proyectos de ley no van a tener una validez porque van a necesitar para cualquier reforma constitucional de recorte de periodo dos legislaturas. Estaríamos hablando de la legislatura que comienza en febrero y la otra que comienza en julio de este año. Entonces, recién estaríamos hablando que se apruebe en agosto o en julio mismo y ahí hay que contar ocho o nueve meses para las elecciones, que sería el 2024. Entonces, yo creo que estos proyectos de ley ya están totalmente establecidos. Lo que quedaría es que en estas pocas horas, reflexión de la derecha, también la derecha pienso que está empecinándose en el tema de no hacerse a la consulta popular. Finalmente, si la derecha considera que esta constitución es absolutamente buena, es coherente y es muy apropiada para nuestra sociedad, tiene que demostrarlo en un referéndum donde va a haber posibilidad de que la derecha demuestre las virtudes de esta constitución y la izquierda demuestre los defectos que no son muy buenos para el pueblo. Ambos lados, demostrando, finalmente el pueblo tendrá que decidir si sí o no. Y creo que hay más tendencia a que no se vaya a una asamblea constituyente. Hay mayor posibilidad de que gane el no. Entonces, en ese ámbito, creo que será una solución definitiva al tema de la asamblea constituyente y hoy día se salvaría el asunto del adelanto de elecciones si es que se aprueba este examen de minoría de Jaime Quito. Y creo que por ahí estaría la salida si hay un discernimiento tanto de fuerza popular como del lado de la derecha en el Congreso. O sea, ¿usted considera que estamos frente a una posibilidad que se apruebe el proyecto presentado por Jaime Quito? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es lo único que queda en este momento porque, como le digo, los proyectos de ley del Ejecutivo que anunció la señora Dina Boloarte a este momento ya son extemporáneos. Ya no van a poder discutirse. Si no es el día de hoy, ya no van a poder discutirse porque acaba la legislatura ordinaria hoy día. Entonces, si esos proyectos de ley ya no tienen vigencia para ser discutidos o para ser aprobados por no haber dos legislaturas, entonces lo único que quieren discutir ahorita en el adelanto de elecciones con consulta popular y tal vez con reformas constitucionales que hace unos minutos propuso Alejandro Cabero como el hecho de que no puedan postular a aquellas personas que tienen sentencia por secuestro, por homicidio, por terrorismo, etc. Entonces, piensa que se va a hacer en este cuarto intermedio una negociación respecto a introducir en ese sector sustitutorio elecciones adelantadas para octubre, consulta popular y adicional reforma constitucional respecto a quienes pueden postular o no, lo cual dejaría sin piso a Antaura Humala y algunos otros candidatos que tienen sentencias por terrorismo, que tienen sentencia por narcotráfico, etc. Pero dejaría sin piso también tal vez a Bermejo que está a punto de ser sentenciado. Entonces, pienso que por ahí va a ir la negociación. De pronto va a ser un texto sustitutorio adicionando pretensiones de la derecha con reformas constitucionales y de la izquierda con consulta popular. ¿Podría equilibrarse a este lado ese texto que aprobándose en este último día de la legislatura ordinaria podría discutir la ratificación el 15 de febrero que inicia la siguiente legislatura? Le comento que hace unos instantes en el Congreso de la República con 52 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, se ha rechazado la cuestión de orden presentada por los congresistas Alejandro Cabero y Adriana Tudelo. Y además, el Pleno del Congreso ha suspendido la sesión hasta mañana jueves 2 de febrero a las 10 de la mañana. Así están las cosas en estos momentos en el Parlamento Nacional. Complicadas, muy difíciles ciertamente. Y mi otra pregunta va ya por el otro lado. ¿Qué pasa si no se logra aprobar también la propuesta planteada por Jaime Quito? ¿Hacia dónde vamos ya? El tema de las regiones del sur, yo estuve hace una semana justamente en varios lugares del sur, el tema, si bien es cierto, hay un desgaste de la protesta popular respecto al ingreso del ejército, particularmente el Puno, y bueno, el tema de que hay una amenaza inminente de la militarización del sur, o de Puno particularmente. Sin embargo, la gente sigue con la idea y la pretensión y el petitorio de que Dina Boluarte renuncie. Entonces, si no se aprueba esto del Congreso, creo que hoy día o mañana que acaba la declaración ordinaria, si no se aprueba el adelanto de elecciones, no se va a consensuar. El sur, particularmente, Puno va a seguir en su plan de lucha por la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, a las finales va a quedar y va a triunfar en esa posición quien resista más, sea la protesta o la masa que protesta o el gobierno que puede imponer el orden a través del ejército. Y en esto último debemos ser claros, la ciudad Dina Boluarte tampoco tiene una voluntad decidida y muy firme respecto a poner orden a través del ejército. Pareciera que hay una cierta simpatía con las protestas, una simpatía interna, diríamos, que no se opone a cualquier intervención militar en una forma radical. Lo que sí debe ser de tendencia del señor Otárola, quien ha sido ministro de Defensa, y que seguramente sí es de la tendencia de imponer el orden a través de las fuerzas militares, que debe estar en el interior del Ejecutivo encontrando una resistencia de parte de la señora Boluarte, también por su corazoncito que tiene, tiene esa tendencia izquierdista. Entonces, yo creo que las cosas se están dando por ese lado y finalmente ya va a tener que calibrar una renuncia y valorar una renuncia ante la inoperancia del Congreso. Así están las cosas, porque si uno mira el escenario real, la política real, esto coloca en una posición muy difícil a la presidencia de la República. Va a tener poco espacio, ¿no? Casi nada de espacio. Y si ella ve que el Congreso no logra ponerse de acuerdo en puntos mínimos, como lo estamos observando, porque ¿qué garantiza que el proyecto de Jaime Quito tenga éxito? Nada. Nada garantiza, ¿no? Porque tendría que hacer unas negociaciones donde ninguno de los dos lados va a ceder, ¿no? Porque así como se le pide que la derecha ceda, la derecha también le pide que la izquierda ceda. Y nadie quiere ceder en estas circunstancias. Por eso mi pregunta era, ya mirando en el terreno del plano real de ver las cosas, si no se logra mañana, porque ha sido suspendida la sesión hasta mañana, la votación necesaria de este proyecto presentado por Jaime Quito para que se vote, se propone un adelanto de elecciones para este año que vaya acompañado de un referéndum para una asamblea constituyente, ya estamos frente a un vacío. Ya no tenemos otra posibilidad de legislatura que pueda resolver este tema. Entonces está en manos de la Presidenta de la República. ¿Usted como jurista qué salía le ve? Sí, efectivamente. Finalmente, en el panorama y en el escenario que usted lo pone ante la no decisión positiva del Congreso respecto a adelante a elecciones, la pelota queda en cancha del Ejecutivo, la pelota queda en manos de la Presidenta Lina Boluarte. Ella va a tener dos alternativas, simplemente dos alternativas, ¿no? Una de renunciar frente a la radicalización de la protesta frente a la reacción más violenta de algunas regiones, etcétera, cierre de carreteras o algún tipo de acciones más violentas, o renunciar frente a ello o imponer el orden interno a través del Ejército con la mayor fuerza necesaria. Y eso también es una bomba de tiempo. Lo segundo es una bomba de tiempo porque si bien es cierto podría controlar un tiempo, pero no va a poder mantener el tema hacia adelante porque estaríamos hablando también de que los congresistas y el Ejecutivo no tienen una fecha de finalización antes del 2026. Estaríamos hablando de que van a cumplir el periodo bajo estas circunstancias de protesta social, de descontento, de desaprobación, de falta de legitimidad. Yo creo que la cosa es bien insostenible. Entonces, Vina Boluarte va a tener que evaluar bastante bien, agregado a que el tema internacional también esté ejerciendo prensión sobre ella. Va a tener que evaluar mucho su permanencia, muy por el contrario a que pueda ser un buen gobierno con buenas intenciones de desarrollo, de reactivación, va a generar un país absolutamente inestable con incertidumbre jurídica, económica, con una incertidumbre total en el tema turismo y así no se lleva adelante en el país, lo cual le va a generar al mismo señor Tárola la posibilidad de aconsejarle una renuncia a una salida inmediata para que ingrese a la presidencia el presidente del Congreso o el que sea elegido una nueva mesa directiva. porque de no lograrse un acuerdo en el Congreso respecto al adelanto de elecciones, cualquiera fuera ya en estas circunstancias la posibilidad de ir al 23 o ir al 24 o elecciones complementarias, lo que le quedaría a la presidenta de la República es o la renuncia o el caso extremo que usted manifiesta, ¿no? Ya seguir gobernando con un apoyo más directo de las fuerzas policiales, con un apoyo más directo de las fuerzas armadas, ¿no? Ya sin plazo de elecciones, un escenario no previsto en términos sociales actualmente como estamos viviendo la situación en el país. Claro, un escenario bastante complicado, muy, muy complicado realmente, porque la señora Boluarte ha perdido legitimidad desde el primer mensaje que dio en el Congreso cuando anunció que iba a quedarse hasta el 26 y pierde legitimidad cuando Juliaca anuncia que si Castillo se va, ella se va. Entonces, el electorado y la población puneña, alfandina particularmente para el poblador alfandino, es un mito muy grande o es una posición muy grande en el hecho de la lealtad y ellos si en algún momento la nominaron como usurpadora no se referían a una usurpación de funciones y no se referían a una traición que no había seguido y consecuentemente con sus palabras que había manifestado en Juliaca y que le daba su total apoyo a Castillo y peor aún cuando ingresa al gobierno y se olvida absolutamente de la línea política de Perú Libre que le hubiera servido para legitimarse si de alguna forma daba algunos lineamientos que obtuvo en la campaña de Pedro Castillo de repente de una forma más moderada de pronto de una forma un poco más más inteligente con mejores técnicos pero tampoco apartarse absolutamente de Perú Libre creo que fue un error también no convocar en el gabinete algún que otro congresista de Perú Libre del bloque magisterial para que conforme su gabinete de esta forma hubiera podido tener acercamiento a la bancada y no tenerlos como bancada opositora sino como una bancada oficialista yo creo que le faltó un poco de muñeca un poco de de tacto en el tema de las relaciones con el Congreso también y en este momento no se vería en esta situación tan aislada tan bipolar donde prácticamente la están poniendo o la van a poner entre la cruz y la espada y también la decisión de los congresistas los congresistas tienen mucha responsabilidad en esto no han tenido la suficiente capacidad de deponer sus intereses personales y hablo de izquierda hablo del centro y hablo de la derecha en realidad evidentemente hay mucha responsabilidad creo que evidentemente es un congreso absolutamente irresponsable y que busca simplemente sus intereses personales y por ejemplo el congresista Montoya que solo está viendo el tema de su estabilidad económica de su sueldo y más allá de temas constitucionales y la izquierda que busca una posición también yo creo de sueldos de horarios y también de poder introducir cambios estructurales de una forma no muy correcta y el otro grupo que nos están dando una información que parte de las negociaciones que se harían esta noche sería con los congresistas a los que se les conoce como los niños ahí hay otro tipo de intereses ya entonces la verdad esos son tipos de negociaciones que no se deberían aceptar la verdad en situaciones que vive el país que estos señores negocien por el Perú por 33 millones de peruanos la verdad es una afrenta la verdad es eso es una afrenta ¿qué capacidad de negociación tienen estos señores? ninguna pero a eso se llama negociación política a eso hemos llegado doctor yo le agradezco la amabilidad de permitirnos esta conversación no en los mejores términos que quisiéramos por lo que está pasando en el país pero tenemos la necesidad de seguir evaluando seguir viendo cómo se presenta el escenario un gusto como siempre doctor José Velo no sé si tenga algo que agregar un gusto señor Hernández siempre un placer y aprender de su persona de sus precisiones tan coherentes y tan exactas y creo que sí es decepcionante la actuación del Congreso ya la calle lo dice a través de las encuestas su porcentaje de aprobación no llega ni al 10% es absolutamente irresponsable como reitero y creo que los congresistas no ven más allá de sus narices no ven las encuestas no ven que están al borde y que no están aprobados por la población y que la población les está mandando un mandato de que adelante las elecciones deberían estar en esa línea y no empecinarse en temas particulares personales yo creo que ese asunto de no desnombrar al pueblo y decir es el pueblo y el pueblo y el pueblo pero finalmente no hace lo que el pueblo les manda y en ese momento es la prueba de fuego donde el pueblo les dice ustedes el pueblo a través de las marcas de la violencia de las encuestas le dice ustedes adelanten elecciones y ellos no están obedeciendo y creo que esto va a ser les va a pasar factura muy fuerte en el futuro a los políticos del congreso que quieran seguir en política así como van las cosas me escriben acá por redes sociales me dicen es inevitable la renuncia de la presidenta y la aplicación del artículo 115 de la constitución esperemos esperemos a ver qué sucede en las próximas horas en el país le agradezco la amabilidad muy gentil hemos presentado conexión perú mañana retornamos para seguir informando y acercándote al perú a través de conexión perú